Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Gloria a Dios, ¿cómo estás David? Muy bien, muy bien, yo sé, bastante tiempo Bueno, hace un año y medio que no hacemos programas de Adoremos Juntos Pero nos pudimos encontrar en Comodoro Rivadavia el 12 de diciembre con Cristos París Una tremenda bendición Hace seis meses atrás Sí, y ahora tengo un anuncio muy lindo El 29 de junio tenemos el Pentecostés Somos uno en Comodoro Rivadavia Así que ahí vamos a estar bendiciendo miles de vidas Amén En la Patagonia, le dicen, hasta allá, hasta abajo En el continente americano Cheput es la provincia Sí, allí sus alrededores van a estar participando De Radatili, la gente de Trelew, Caleta Olivia Están todos invitados el 29 de junio Pentecostés 2024 Somos uno Todos los pastores se han reunido Están todos unidos para que esto pueda ser de gran impacto a la ciudad Para que pueda ser de gran bendición Va a haber un tiempo del mover de Dios, de avivamiento Así que no te lo podés perder El 29 de junio a partir de las 18 horas Va a darse el inicio en socios fundadores en Comodoro Rivadavia Así que estás invitado, estás invitada para participar de este gran mover de Dios Quiero compartir una palabra en el libro de Hechos Hermosa esta palabra que es para estos tiempos Es una palabra de un despertar de Dios para nuestra nación Argentina Argentina Dios te está visitando Argentina Dios tiene planes maravillosos para vos Hechos capítulo 1 versículo 8 dice Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra No solo para Argentina Para los confines de la tierra viene un avivamiento La palabra se traduce testigo Que significa que vamos a ser personas que vamos a dar testimonio de lo acontecido Vamos a ser testigos del poder sobrenatural del Espíritu Santo Vamos a ser testigos del mover del Espíritu Santo Sanando vidas, restaurando familias En aquel entonces cuando Jesús estaba en la tierra Los discípulos fueron testigos oculares de los acontecimientos de Jesús Hoy nosotros somos testigos oculares de lo que va a suceder en nuestra nación Argentina Y a su alrededor En todas las naciones del mundo va a haber un mover del Espíritu Santo Y tú no te puedes perder esta gran oportunidad de este llamado de Dios Dios quiere que seas testigo Testigo del poder maravilloso que hace el Espíritu Santo En las vidas, en los corazones Así que el 29 de junio no puedes perderte esta gran oportunidad De recibir lo que Dios tiene preparado para vos Va a haber un mover del Espíritu Santo Que Dios va a traer restauración, sanidad, milagros, prodigios Sabes que en esa ciudad, David Hay muchos pastores que están unidos Que desean que tienen hambre de Dios Que predican el Evangelio Hay muchos pastores que tienen ese deseo De que esa nación sea convertida para Cristo Y es una ciudad muy pequeña Pero con un gran mover del Espíritu Santo Así que no se lo pueden perder Una ciudad muy bella Me encantó Y dije pronto vamos a regresar Y nunca pensé que en seis meses estaría de regreso Aunque ahora va a ser el clima un poco diferente Sí, en invierno Es invierno Cuando fuimos fue en diciembre Que era verano ya Así que va a estar un poco frío Pero va a estar bonito también Claro que sí Vamos preparados Me voy con mi familia, con mis hijos Mi esposo va a estar llevando el mensaje En esa reunión En esa convocatoria del Pentecostés El pastor Gabriel Aguirre Va a estar dando un mensaje de esperanza De salvación, de milagros Así que estamos totalmente agradecidos con mi esposo De que vamos a ser de bendición En esa ciudad En Pentecostés Y sabemos que Dios tiene algo especial Dios tiene una palabra también Que va a hablar a tu corazón Una palabra de bendición Una palabra de transformación Porque la palabra de Dios no solo se da Sino que la palabra de Dios transforma Cambia La palabra de Dios trae un despertar Y un avivamiento dentro de nuestro ser Así que tenés que estar preparado Para ese día 29 de junio Para que recibas lo que Dios tiene Para tu vida Para tu corazón Para tu alma Para tu espíritu Y queremos nosotros conocer Queremos que seas parte De este avivamiento De Pentecostés Acordate que los tiempos Que pasaron Que se movió el Espíritu Santo Estamos en los mismos tiempos Los últimos tiempos Ahora Ahora Dios está glorificando De una manera Sobrenatural En el mundo Y no podés perderte Esta oportunidad Porque es una oportunidad Única Es una oportunidad Donde Dios Va a traer sanidad Va a traer liberación A tu vida Sabes que Hay mucha gente Hoy que está oprimida Que está necesitada Hay muchas personas Que hoy están Silenciosas Digamos Hay pastores Hay líderes Que están en silencio Que no hablan Que no predican Y hoy Dios quiere traer Un despertar A esos líderes A esos pastores A esos ministros Que se puedan Comenzar A proclamar El Evangelio De la palabra de Dios Las buenas noticias Así que bueno Es un tiempo Donde Dios Nos está animando A todos Para que haya Un despertar De su espíritu ¿Y quién es más Que nosotros Podemos llevar Ese mensaje De salvación? Nosotros Sus hijos Aquellos que Le servimos Aquellos que le amamos Y yo pienso Que en ese momento Dios va a hacer Algo grandioso En ese lugar Yo sé que Va a haber un despertar De Dios En la vida De hombres y mujeres De fe Que se van a acercar Muchos que han estado Silenciados Por mucho tiempo Que no han querido Hablar del Evangelio Que no han querido Predicar Por las luchas Por las pruebas Por las situaciones Alversas Que le han tocado vivir Y todos hemos pasado Por esas situaciones Pero sabemos Que Dios Tiene poder Para transformar Para cambiar Para liberar Así que no te pierdas El 29 de junio A partir de las 18 horas En Comodoro Rivadavia Socios fundadores Va a estar predicando El pastor Gabriel Aguirre Vamos a estar ministrando Junto con David Adoraciones Alabanza Va a haber un grupo De alabanza Van a haber Personas que van a estar Adorando Un coro también Así que va a ser Una bendición Muy grande No te lo pierdas Por favor Corre la voz Decirle a tus vecinos Si estás en Radatili Si estás ahí Entre Leu Si estás En todos sus alrededores De Comodoro Rivadavia Por favor Acércate Que es tu oportunidad Es tu tiempo No te quedes en casa Yo sé que Hace mucho frío allá Pero Hacés ese sacrificio Acércate a ese lugar Y decís Señor Yo quiero ser parte De esta bendición Quiero ser parte De este avivamiento Quiero ser testigo ocular De lo que va a suceder En ese lugar No te podés perder El tiempo Que Dios está obrando De una manera Sobrenatural Una manera Gloriosa Poderosa Yo en este tiempo He experimentado Algo muy glorioso De parte del Espíritu Santo Dios me ha hablado Al interior de mi ser Dios me ha motivado Dios me ha dado La fuerza Para seguir adelante En los momentos Que he querido Tirar la toalla Y decir hasta acá Llegué Dios siempre ha estado ahí Para fortalecerme Levantarme Y a vos te ha pasado Lo mismo David ¿No? Claro que sí Cuando pasaste Esos momentos Que viviste Que comentabas Que te había dado Un stroke Amén Ya hace más de un año Y he visto Y he visto cada día Como el Señor Su misericordia Ha estado conmigo Y me ha sacado adelante He aprendido Muchísimas cosas Por medio de esto Que me sucedió Pero el Señor Ha sido fiel cada día Ahora tú eres testigo De lo que Dios Ha hecho en tu vida Así es La gente Que ha estado A tu alrededor Que te ha acompañado Durante el proceso Ha visto Lo que te ha acontecido Y ellos fueron testigos Bueno Ahora vas a ser testigo Del mover del Espíritu Santo En Comodoro Rivadavia En socios fundadores Con todos los pastores Que ahora mismo Están orando Clamando Y pidiendo Por esa ciudad Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que Él pueda Bendecirnos En esta nueva etapa De nuestras vidas En lo que va a ser En Comodoro Rivadavia En la Argentina Y en todos los confines De la tierra Así que vamos a orar Voy a pedirle a Dios Que Él pueda desatar Su bendición Sobre tu vida Y vamos a pedirle Con fe Con esperanza De que Él pueda Sorprendernos Padre Te agradezco Por este momento Tan especial Te doy gracias Porque estás aquí presente Oh Dios mío Señor Yo sé que Tus tiempos No han cambiado Tú eres el mismo Ayer, hoy Y por los siglos De los siglos Yo te pido Señor Que tu bendición Señor Sea derramada Sobre las naciones Pido que tu bendición Cubra los confines De la tierra Que tu espíritu Se mueva A los confines De la tierra Señor Que tu presencia Nos rodee Nos envuelva Nos llene Que tu espíritu santo Comienza a traer Un avivamiento Señor En el nombre de Jesús Espíritu santo de Dios Te agradezco Por este momento Tan especial Te pido Que prepares Preparas los corazones Prepara las vidas De los que van a ser Testigos oculares Del mover de tu espíritu En Comodoro Rivadavia En socios fundadores Prepara el corazón De los pastores De las pastoras De los ministros De los adoradores De los adoradores En el nombre de Jesús De Nazaret Y quizás tú ya las conocías Pero va a ser un gusto Verles nuevamente Abrazarles Saludarles Son gente muy Muy sencilla Y gente que La verdad que Me encantó Estar al lado de ellos Pude convivir Un tiempo Les cito con ellos Y en ese tiempo Va a haber un poquito Más de tiempo Para poder convivir Un poquito más Más días Y esperamos Pasar un buen tiempo Junto con ustedes En Comodoro Rivadavia Sí Nuestra gente Es muy amorosa Muy linda Muy cálida Le gusta mucho compartir Son muy sociables Ahí te pudiste dar cuenta Que todo el mundo Te abraza Todo el mundo Te recibe Con mucho amor Y bueno Así son Nuestros Hermanos argentinos Esa calidez Ese amor Y yo como mexicano Al principio Me sentía un poco Raro Porque ya te saludo Todo el mundo De besos Hombres y mujeres Claro Es parte de nuestra cultura Uno mexicano Y se queda uno así como Medio Como que lo entiendes Después ya lo entiendes Y es un amor Pero esa es Esa es la cultura argentina Ya te vas identificando Un poquito con el argentino Somos muy Muy expresivos Nos gusta compartir mucho Con la gente Podemos estar horas y horas Hablando con las personas No hay límite de tiempo Así somos Es nuestra cultura Es una cultura Muy linda Que podemos expresarnos Y ser como somos Mostramos como somos Y eso es muy bueno también Pero sí Un mexicano En Comodoro Rivadavia Gracias Has tenido tu experiencia Que compartiste Que fue agradable Fue linda Conociste Radatili Conociste Comodoro Y me imagino Buenos Aires Buenos Aires también No Nuestra gente es maravillosa ¿Qué más puedo decir? Soy argentina Y me encanta mi cultura Después de eso viene México Hay que ir a México Hay que ir a México Ahora va a ser una Argentina En México Sí Hay que ir a México Hacer de bendición A nuestros queridos Hermanos mexicanos Donde el Señor nos lleve ¿Verdad? Donde el Señor nos lleve Ahí vamos a ir Vamos a hacer de bendición Y es como compartí Esa palabra Que nosotros podamos Darle lugar al Espíritu Santo Para que haya un despertar En la tierra Tenemos que estar dispuestos Nosotros Los hijos de Dios Un despertar de Dios No puede suceder Si nosotros nos abtenemos A lo que hemos recibido De parte de Dios Que es su Espíritu Santo Tenemos que dejar Que eso fluya Tenemos que dejar Que Dios nos use Tenemos que dejar Que Dios produzca Ese avivamiento Dentro de nuestro ser Y bueno Una vez que el avivamiento De Dios Se produce en nuestro ser Comenzamos a impactar Almas A impactar vidas Eso se contagia Así que bueno Ese es el plan El objetivo Dejar que el poder de Dios Descienda Que nos use Que Dios se manifieste Y por último Voy a dar el anuncio No te lo pierdas 29 de junio Socios fundadores Comodoro Rivadavia Chubut Va a estar predicando El pastor Gabriel Aguirre Vamos a estar ministrando Junto con David Leiva Y bueno Van a haber grupos De alabanza Va a haber un coro Y bueno Van a estar ahí Unos oradores Pastores Así que por favor No te pierdas Esta gran oportunidad Pentecostés Somos uno 2024 Comodoro Rivadavia Ahí te esperamos Viajamos desde Los Ángeles California Para hacer bendición A la ciudad de Comodoro Rivadavia Y sus alrededores Así que te esperamos Hace todo lo posible Para estar No te lo podés perder Porque Dios Te va a sorprender Con su presencia Con su Espíritu Santo Bendiciones 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 Bendiciones